En el poder se vanaglorian de trabajar eficazmente y mejor que nunca con relación al narcotráfico y uno tendría que preguntarse ¿cuánta cocaína se produce en Bolivia para saber cuán eficaces son? Porque sin ninguna duda, si no sabes el total, no sabes el cuánto por ciento están decomisando. Se dice que es entre el 10 y el 15 por ciento, en algunos casos y otros entre el 15 y el 20 por ciento de la cocaína que se produce, pero nosotros estamos viendo que cada día son más grandes los alijos de cocaína que se encuentran, cada día son más grandes las fábricas, cada día se agarran más bolivianos afuera, no tenemos seguimiento de los aviones, no podemos saber para dónde van, los apagan su sistema de comunicación con las torres de control, sabemos que hay montones de aviones con placas clonadas o con matrículas clonadas y uno se pregunta ¿en serio nos pueden venir a convencer de que están haciendo una tarea eficiente? Ok, ¿estás encontrando cocaína? Sí, estás encontrando. En muchos casos se caen los aviones o no pueden salir o cosas como esta, pero no importa, estás encontrando. ¿De cuánto se produce? Hoy se produce con 250 kilos de coca, se producen 3 kilos de cocaína. Hace 10 años atrás con 250 kilos de coca se producía 1 kilo de cocaína. Hoy día hay muchos, muchísimos precursores más eficientes para arrancar cocaína, para arrancar la cocaína de la hoja. Hoy día se tiene muchos más precursores que están en la calle. El cemento es un muy buen precursor, aunque ustedes no lo crean. O sea, el que se manda de eso por la nariz no se queje si se le pavimentan las narices. ¿No es cierto? Porque esto es más o menos así. Bueno, resulta que en el Paraguay, poné la nota de la radio paraguaya, en el Paraguay cayó una avioneta hace un par de días. Misiones, incautación de supuesta cocaína, bidones de combustible, una avioneta y otros artículos. División de Policía de Misiones, Misiones Paraguay por si acaso, porque hay también misiones en Argentina. Amp del memorándum debe ser ampliación con relación al procedimiento contra el narcotráfico, ley 1340 y modificatoria 1881, encabezado por el fiscal especializado por la lucha contra el narcotráfico, abogado Isaac Ferreira, oficina tanto fecha, lugar 509-2022. A horas 10.45 en la pista del establecimiento denominado Tacuarembó, ubicado en la compañía Arzape, distrito de San Miguel, Misiones, propiedad de Ernesto Silva, en la ciudad de Uruguaya. Ok, esto es la primera información que hay. Y luego viene, poner la foto de la avioneta, la avioneta, vean, CP2769. No se olviden de ese número, porque ese número dice un montón de cosas. Vamos ahora a los reportes paraguayos. Ya de, de, ah no, esto tiene, tiene que ver, sí. Centurión 2, con placa 2769, en su interior permanecía más de 400 kilos de cocaína, distribuido en 13 paquetes, 450 litros de combustible de aviación, dos mochilas tácticas, una radio de aeronave y dos GPS de aviación, además se secuestró un automóvil Mercedes-Benz, con matrícula tanto que no nos interesa. Los efectivos en la unidad de inteligencia sensible SIU, y de la comisaría segunda, o sea, Miguel de Paraguay, detuvieron a cinco personas. Adolfo Osmar Sanabria Figueredo, 38 años, Vicente Alcides Sanabria. De 49, Héctor Lorenzo González de 30, José Jabalino Jacome. Piloto 29, Miguel Ángel Garrido. Salvatierra, copiloto, estos dos últimos son bolivianos. Ok, vamos a la otra. Ahora, esto de aquí cambia todo, porque ponerle a la avioneta, esta avioneta tiene matrícula 2769, sin embargo, ahora ponerle a la que estábamos, tráfico ilícito de sustancias controladas, y además no se ha aprobado ni justificado una adquisición lícita, por lo que, por lo tanto, por lo precedentemente expuesta al amparo del artículo 111 de la ley 913, de la ley de lucha contra narcotráfico, sustancias controladas, fecha 16 de marzo del 2017, se dicte sentencia fundamentada, disponiendo la pérdida del dominio de los bienes sujetos a registro, objeto de la presente acción consistente, uno, una avioneta, marca y modelo Cessna 21210A o 21OA, no sé, el número de serie 21057 con matrícula CP2769, mostrame la avioneta, CP2769, esta avioneta, esta avioneta, teóricamente, es una avioneta que pasó al dominio del Estado, teóricamente pasó al dominio del Estado, volvé a poner la página que estábamos leyendo, sustancia controlada, en favor, fíjense, pasan dos avionetas, otra una segunda, con placa 1642, que la vamos a buscar a ver si no está entre las incautadas también en Paraguay recientemente, de propiedad de Escalante, con carnet de identidad tanto, a favor del Estado plurinacional de Bolivia, porque los adicionados fueron producto de la Comisión del Delito de Tráfico, y yo me pregunto, ya está, si la avioneta estaba incautada, si había pasado a propiedad o a dominio del Estado boliviano, ¿cómo es que su registro, ojo, me dicen los que saben que es la misma marca de avioneta y el mismo modelo, una avioneta Centurión, si no me equivoco dice eso, o dice Cessna? A ver, ponela. Marca y modelo Cessna, Cessna, ok, Cessna. Bueno, es el marca y modelo Cessna, yo no tengo conocimiento de aviones ni de esas cosas, así que puedo confundir si uno es Centurión estas cosas, si el Centurión es un modelo. Bueno, el tema es el siguiente, si la avioneta fue confiscada y fue entregada a dominio del Estado boliviano, ¿cómo es que en Bolivia puede seguir volando con la misma matrícula? No, que no estaba volando en Bolivia, no, yo te garantizo que esa avioneta estaba volando en Bolivia, porque ha salido de aquí. Y no me digan que la DGAC, la DGAC tiene un montón de problemas por avionetas clonadas, un montón de problemas por avionetas clonadas, es decir, que agarran otra placa. Hagamos de cuenta que la avioneta con matrícula CP2769 está escondida, o está guardada en la Fuerza Aérea, o en la... Bueno, no sé, hagamos de cuenta. ¿Cómo es que hay una avioneta con otro tipo de matrícula volando y saliendo de Bolivia, y volando y volviendo a entrar? Claro, porque de Paraguay, en Paraguay hay... Si hay cocaína, si van a fabricar cocaína, porque en algún momento estuvieron fabricando cocaína, llevaban todas las cosas por carretera, y después la pasaban al Paraguay y la producían allá. Eso está en mi libro Coca, Territorio, Poder y Cocaína. Pero ya de eso pasa mucho tiempo, no sé si siguen haciéndolo. Pero la pregunta es, si la avioneta sale de Bolivia, ¿con qué permiso sale? No, no, es que no hay radares. Y no detectan que hay una avioneta que está volando. No pueden mandar aviones a interceptar, porque la DGAC sí tiene, perdón, y las torres de control y todas estas cosas, tienen cómo hacerlo. Señores, estamos en casos terriblemente graves. Terriblemente graves, no se entienden. El país está cayéndose de manera estrepitosa. Creo yo que tenemos que hacer algo para protestar mejor, para denunciar mejor, para decir las cosas mejor. Porque parece que al gobierno no le importa mucho. Lamentablemente. Voy a cambiar el tema para decirle que nos vamos al corte. Y prepárame la nota de la llamada que hicimos hoy con doña María René Álvarez sobre los incendios, que es terriblemente preocupante. Dale, corta.